¡Aleluya! 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 Soy suelta y gozado Nacido otra vez ¡Aleluya! ¡Aleluya! al Señor, su fuego en nosotros, inspirando adoración, subiéndole al sonido, a él voy a cantar, gritando aleluya, quiero reposinar, si vas a ser como yo vivo y así voy a alabar, somos ventecostales, no lo puedes dudar, soy ventecostal, nacido otra vez, estamos en la Biblia, ahí nos puedes ver, somos ventecostales, no lo puedes dudar, soy ventecostal, nacido otra vez, estamos en la Biblia, ahí nos puedes ver, somos ventecostales, no lo puedes dudar, o si dicen que es fanatismo, no puede confeder, su espíritu me llena, no lo puedo contener, la siesta sin las dudas, yo me lo puedo intentar, pero su santa sangre me ha podido perdonar, si todas sus tradiciones, son muerta religión, por Dios tan y seco, en desesperación, soy ventecostal, nacido otra vez, estamos en la Biblia, ahí nos puedes ver, somos ventecostales, no lo puedes y no adecuado a ti mismo. Oh no, estés sin esperanza, hoy puedes recibir, el malrismo en su nombre y su espíritu sentir, Niños ya no tienen, niños no tendrán Levanto sus iglesias en busca de la verdad El monstruo agoniza de la espiritual Ya no tendrá que fuera mi propio corazón Soy perseguida, nacido otra vez Es la voz de la Biblia, ahí nos pueden ver Solo en Dios servimos, su nombre es Jesús Somos sólicos vivimos No hay gente goza, nacido otra vez Es la voz de la Biblia, ahí nos pueden ver Solo en Dios servimos, su nombre es Jesús Solo en Dios servimos, su nombre es Jesús Solo en Dios servimos, su nombre es Jesús Todos Dios servimos, su nombre es Jesús Amos más ricos vivimos No hay que ser otra, te has ido otra vez Pensamos en la vida, ahí nos fue después Todos Dios servimos, su nombre es Jesús Amos más ricos vivimos Soy Pentecostal, de la cabeza a los pies